¿Qué quieres? ¿Un trampolín o un iPod? Por favor, no olvides el colpulín. Bueno, a ver. Jenny, aquí lo estoy viendo a ver que en su cumpleaños quiere un trampolín. Y vale igual el iPod Touch. ¿Otra valer el iPod Touch? 200 dólares, 220 y el trampolín también. A ver, Jenny, contéstame a esta pregunta. ¿Qué quieres? ¿Un trampolín o iPod Touch? Buena idea. Si en mi primer cumpleaños me cuesta comprar esto. Bueno, pero en este cumpleaños. En el otro, maybe, te compro otra cosa, pero... En este cumpleaños, a ver, a ver, a ver. Decidete... Trampolín. ¿Trampolín? Sí. ¿Sí? ¿Más, sabes, qué más mejor trampolín que iPod Touch? Pero si agarro el iPod Touch, ¿puedo ir a cámara? ¿Todo? ¿A YouTube? ¿Todo? Sí. Puedes ir a games y bajar games, los que tú quieras, los juegos que tú quieras. ¿Y puedo hacer con lo que sea con él? Sí, pues va a ser tuyo. También no me hacer up. Digo, como... Quebrarlo. No quebrarlo. Digo, como... Me hacer up, como... Otra cosa, sí, todo. ¿Y textear? ¿Sí? Sin preguntarte, hacer cosas. Pues... Sí, me testeas a mí. Uh-huh. ¿Qué? Estoy bien. Sí, así cosas. Pero sí me lo puedo llevar a dos partes. Sí, pues cuando vamos, ahí vas a oír música y todo. Vas a ir jugando. Luego puedo textear a mis amigas. Pero de... Nomás... Puedes textear nomás en la casa. Porque en la casa está el internet. Si te vas, no hay internet. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Pero en trampolín no hay internet en todas las partes, ¿verdad? No, en trampolín nomás en la casa vas a brincar. No sé, pero lo puedes poner donde quieras. ¿Qué? El trampolín. No, no voy a ir a la casa. No sé, pero si era de otra gente lo puedes poner de otra parte. ¡Ah! ¿No me entiendes, ¿verdad? No, no. Ok. ¿El trampolín? ¿Hm? El trampolín y mi otro cumpleaños es esto. ¿Sí? ¿Para tu otro cumpleaños es ese? Cuando cumples 10 años. Ok. Dio, trato. ¿Me acuerdas? No. Espérate, espérate. ¿No? Bye. No hay en la parada. 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 No hay en la parada.